Ante un muy buen marco de público y desde el punto penal, San Carlos y los 14 van a definir el campeón de esta edición del año 21. Del torneo municipal femenino de verano, igualaron uno a uno en el transcurso del tiempo reglamentario. Se había puesto en ventaja San Carlos en el primer tiempo, igualó los 14 en la segunda etapa y ahora desde el punto penal van a estar dirimiendo quién es el campeón de este torneo. Arranca pateando San Carlos, son como un carrera. Ahí va, el primer penal para el verde. El primer tiro penal para el 14. El remate y el gol. Están igualados en uno. Han pateado un penal por equipo. Se viene la segunda ejecución para el conjunto de San Carlos. Pierna izquierda. El remate y la contención de la arquera. Los 14 tienen la posibilidad en este penal de ponerse en ventaja. Ahí viene el remate. El gol para los de la calle Centenario. Tercer penal para San Carlos. El gol. Si convierte, se termina. Viene la oportunidad para la gente de los 14. El gol. Y los 14 es el campeón del torneo municipal femenino de fútbol. Ahí lo vemos. El festejo de las chicas de los 14. Que se han quedado con el título de esta edición 2021. ¡Vamos! ¡A dónde están! ¡A dónde están! ¡Que les clínicas que nos digan a la danza! ¡Vamos! 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 ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Vamos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Vamos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Vamos! Ahí está, los 14, es el campeón de esta edición, 20-21 del torneo municipal. San Carlos es el subcampeón de este certamen.